Bueno, Pablo, arrancamos con el ping-pong. ¿Un ídolo? Fútbol argentino, Licha, y afuera, Messi. ¿Un equipo? El Barcelona. ¿Un partido tuyo? En reserva, que embató Racing 2-2 con Independiente. ¿Por qué? Porque hice dos bols. Muy bien. ¿Un compañero que te haya dejado el fútbol? Todavía sigue siendo compañero Marcial. Marcial. ¿Una comida? Milanesa-Nampolitana con Papá Frita. ¿Un grupo musical? Los Bambam. ¿Un hobby? Además de jugar al fútbol, ¿qué otras cosas te gusta hacer? Juego a la play. ¿Sos bueno? No me ganó nadie todavía. ¿Con qué equipo jugás? El Bayern, depende de cómo juegas. ¿Nadie te ganó del plantel? Del plantel Barbieri, pero fue un treador. No, no cuenta. ¿Una película? Miro toda la extraportada. ¿La serie? Y serie Prison Back. ¿Un sueño? Y sueño corto, pasar a Boca ahora. Bueno, se va a caer. Sí, se va a caer. Sí. ¿Un sueño? ¿Un sueño? ¿Un sueño? ¿Un sueño?